¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale el vino! ¡Sale campeón! ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video de Reaction Ando, hinchaz. En esta ocasión, amigos, voy a estar reaccionando a la Guerra Blanca festejando en Brasil, celebrando en el Estadio de Corinthians. No todos lo pueden hacer, eh. No todos se dan este lujo. Así que arranquemos, y acá tenemos a la gente de la Garra Blanca. Bueno, para empezar se puede ver que llevaron, como diría un chileno, llevaron harta gente. Y miren la fiesta que están metiendo los muchachos del Colo Colo en Brasil, muchachos. No, muchos equipos pueden decir que meten esta fiesta en Brasil, viejo. Y eliminando a Corinthians. Ah, pero de verdad, muy buena cantidad de gente del Colo Colo, viejo. Explotaron el sector ahí que le siguieron. Ahora no me acuerdo, refresquenme la memoria en los comentarios. Esto que era el pase cuarto del final, puede ser. Creo que era el pase cuarto del final. De la inventa la cantidad de gente que fue, viejo. Ahí sacaron todos los trapos, pelaron todas las banderas, viejo. Porque también por lo que había visto, no nos dejaban tener las banderas durante las partidas. Cualquiera. Vamos a sacar a los muchachos festejando ahí. Abajo de la tribuna, viejo. Vamos, que se arma la fiesta ahí abajo. Colo Colinos, más que contentos en Brasil. Ahora para menos, eh. Vale, como si fuera una previa, hermano. Ahí la gente abajo festejando, armando la fiesta. Tremendo y se van, se van prendiendo más, eh. Espectacular los festejos de la Garra Blanca en Brasil, loco. Tremenda fiesta meter a los muchachos en el Estadio de Corintios. Más que envidiable, loco. Más que envidiable, loco. Me cae son más, eh. Cada vez se va ocupando más ahí abajo. Ya bajan cantando a los muchachos, eh. Tremenda la felicidad de los muchachos. Del Colo Colo. No era para menos, obviamente. Tremenda la cantidad de gente que fue, loco. Zarpada. Zarpada fiesta metieron. Tremenda la felicidad de los muchachos. Tremenda la felicidad de los muchachos. Bueno, amigos, así pasa la Garra Blanca. La gente de Colo Colo celebrando hoy en Brasil, en el Estadio de Corintios. Muchachos, si este video les gustó, denle like, compartan y suscríbanse. Sería mucha ayuda para que este canal siga creciendo. Recuerden que en la descripción tienen mi Facebook y mi Instagram. Vayan a seguirme. Y los espero en la próxima con un video nuevo, amigos. Un abrazo grande.